¿Cómo fueron los pasos de la pandemia? ¿Cómo fueron los pasos de la pandemia para este logro? Macanudo, Gabriel. La verdad que la historia es linda, es apasionante y aparte tiene mucho de caridad. En Pellegrini el que trajo la idea, ya había una idea hace muchos años porque fue Beba Pereira. Que ella había agrupado gente, que esto que lo otro, para hacer un centro de quinoterapia. Pasaron los años y no pudo concretarse nada. Hubo otro intento después de dos chicas que son terapistas ocupacional y tampoco fracasó, que lo pensaban hacer en la rural. Y después vino el señor Pedro Garro con la idea. Habló con Jorge Bermejo, que es el presidente del Cluracán. Le dijo de la necesidad de hacer una escuela de quinoterapia, un centro de quinoterapia. Y como yo tengo predilección por los caballos, que esto que lo otro, la comisión del Cluracán me convocó para que lo acompañara Pedro en esta iniciativa. Bueno, tal y así que se concretó el año pasado, yo calculo que más o menos en marzo, cuando inauguramos el centro de quinoterapia en el Club Social y Deportivo de Turacán. Sí, estuvimos presentes. Estuvieron presentes todos los medios de prensa y televisivo, así que incluso estuvo el intendente. Y realmente mucha gente se dio cuenta de la necesidad de un centro de quinoterapia, porque me acuerdo que ese día vinieron del taller protegido, de la escuela especial, dos trafi y a mucha gente le cayeron las fichas de la cantidad de chicos discapacitados que está en Peregrino. Que yo no sé si exagero, pero debe ser como un 10% de gente discapacitada que hay en el país. Así que, bueno, junto con Pedro y varios colaboradores, nos lanzamos en el tema de hacer el centro de quinoterapia. Y bueno, al principio con duda, no conseguíamos ingresos, no es fácil, pero yo les decía siempre a Pedro que el centro de quinoterapia iba a funcionar cuando estén los chicos que necesitan. Y atrás de los chicos están las madres, que son las que realmente lo sufren y las que realmente ponen una fuerza que te digo que te hacen sí o sí trabajar. Así que, bueno, en este momento, hoy iniciamos la 2015, las clases nuevamente de quinoterapia. Hoy martes, 17 de marzo, y te digo, el empuje en este momento son las madres. O sea que hay una, se han hecho una, no una comisión, sino un grupo de madres que realmente trabajan y sacan, bueno, la fuerza que hay que tener para tener un chico discapacitado. No es para cualquiera, ¿no? Así que, hoy, eso es lo que más ayuda. Así que, hoy iniciamos las clases con éxito, con los chicos que teníamos el año pasado. En este momento eran siete alumnos que fueron hoy. Incluso vino un chico de Catriló. Así que, con una familia que, cuando vio al chico subir a caballo, cuando llevaban a caballo, y la mejoría que tuvo arriba del caballo, porque tiene una distrofia muscular o algo así, el chiquito con la cabeza bien alta, con el casquito. Bueno, los padres estaban chochos de alegría, ¿no? Así que yo creo que esas cosas son las que te hacen seguir para adelante. Claro, y además el animal entiende y casi como lo cuida. Mirá, el caballo a un chico, a cualquier chico, ¿no? Un chico normal le da seguridades porque calculá que son 400, 500 kilos. Y el chico sentirse arriba de un caballo siente una sensación distinta, se siente seguro y empieza a forjar una personalidad completamente distinta. Yo, de alguna manera, soy fanático de los caballos. Mi hijo salió de a caballo. Lamentablemente, con Virginia, tuve un problema, un accidente que tuvo, pero siempre he tratado de que mantengan la idea del caballo, ¿no? Bueno, entonces, estamos en marcha y esto continúa en bien de los chicos con capacidades diferentes. Mirá, Gabriel, lo que tenemos que agradecer al Club Social y Deportivo Huracán, a toda la comisión que nos apoya, o sea que nosotros, de alguna manera, el lugar físico lo tenemos ahí. No hemos podido terminar de construir la pizca con una empalizada por falta de recursos, pero, de alguna manera, tengo que hacer notar, sí, una colaboración que recibimos, bueno, colaboración... De muchos. Paso después del chivo, pero una colaboración que, del Frente de la Victoria, a través de Silvio Hortellado, no sé la unidad básica cuál es, porque lamentablemente están todos separados, lindo sería que estuvieran todos juntos, pero recibimos un subsidio de 6.000 pesos, que nos viene muy bien. Y bueno, en otro momento, o por ahí en la radio, podemos hacer una lista de toda la gente que ha colaborado, que es muchísima, así que, no sé si tenés tiempo, o si lo largo ahora... No, y continuamos, continuamos, después yo lo edito, dale, dale, contalo. Bueno, te digo, en primer lugar, Raúl Adema, que es el que tiene la... la trafic que va todos los días a Trenquelauque, o sea que el año pasado nos trajo todas las semanas a la profesora de quimioterapia. Claro, que es residente en Trenquelauque. Exacto, que reside en Trenquelauque en forma gratuita. Primero, después de José Delgado, hemos recibido la primera colaboración importante, y bueno, él se mostró con mucha fuerza para ayudarnos, así que a él también le agradecimiento. Después a la parte de Cruz Social, a Raúl Adema, a José Delgado... A Pedro. Pedro Garro, por supuesto, a toda la gente que de alguna manera, así espontánea, como Agustina Melongil, Alberto Domine, que el dueño soy carambolo, que también estuvo en las reuniones preliminares del Centro de Quimioterapia y que nos ayuda permanentemente, a la cooperativa de agua, que tiene un aporte mensual ya estipulado y que realmente... Ayuda mucho. Ayuda mucho y lo valoramos mucho. Bueno, de alguna manera me olvido de mucho. Las madres, que son Rosana García, Marcela Tomacelo, Laura Salvadori, la otra señora de Nino Tomacelo, pero son el grupo que moviliza todo esto, ¿no? Y aparte también debes destacar la cantidad de voluntarias que tenemos. Las voluntarias son las dos hijas del doctor Vila. Ah, las hijas, sí. Las dos hijas de Manuel Heleno, las dos hijas de Esperanza. Mirá qué coincidencia toda. Excelente, las chicas. Por lo general son mujeres, ¿eh? Es bueno, pero... Varones pocos hemos conseguido de voluntarios. Bueno. Jessica Salvadori también. Miriam Bonini. O sea que hay un grupo que realmente... Colabora. ¿A quién más? Una de... Bueno, no me acuerdo ahora. Bueno. Pero las chicas están... A full. A full. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por contarnos las actividades. Y bueno, esto también va a ir para Daniel. Así que ya le estamos mandando un saludo para Daniel Cinegut. Sí, para Daniel el mejor de los saludos porque realmente tuve la oportunidad de llamarlo. Porque tenemos algo en común. Primero, porque a los dos nos gusta el tour, pero nos gusta el tour. Defendiendo lo que es el efecto multiplicador que tiene, la gente apasionada que tiene, la gente buena que tiene el tour. Y eso es lo que destaca siempre Daniel. Y yo con eso lo escucho y realmente me identifico plenamente con él. Aparte que a Daniel le comenté de una documental que queríamos hacer de Soy Carambolo. El cual le pedí de que él fuera la voz de esa documental. Es un proyecto que estamos a punto de desarrollarlo. Lo que necesitamos es los sponsors, que no es fácil. Pero a Daniel un gran abrazo y que el programa es excelente. Y que, bueno, la equinoterapia que él también la apasiona. Y estuvimos hablando del centro de equinoterapia que hay en el hipódromo de La Plata. Y tenemos gente en común. Así que el mejor de los deseos para él. Y, bueno, esperamos que siga con el programa. Y que nos dé manija al centro de equinoterapia. Bueno, muchas gracias Gabriel. Y no va a ser la última vez que te visite. Porque siempre puede haber novedades. Y yo lo quiero difundir. No, me agarraste el prevenido. Porque me hubiese gustado tener una lista de todos los colaboradores. Que son muchísimos. Y la próxima vez la vamos a concretar. Y aparte que le debía una charla a Daniel. Que me había comentado que vos venías en cualquier momento. Así que también quiero ampliarla. Porque él cuenta anécdotas de caballos de carrera. Y yo tengo una anécdota de Chupito que se la conté a él. Que en otro momento la vamos a hacer realidad. Por supuesto que sabemos que aquí en Pellegrini siempre hubo grandes caballos. Desde el Cebollita, el Chupito. Bueno, ahora soy carambolo. Pero hay gente que hace muy bien el trabajo. Y bien como dice Daniel. Dice que acá hay un misterio. Debe ser el agua, dice. Él dice que debe ser el agua. No, lo definió bien Alberto Domínez cuando ganó el Carlos Pellegrini. Y le preguntaron. El Carlos Pellegrini y el caballo de Pellegrini. Y él dijo. Es un pelegrinazo. Y yo creo que se dio así. Porque se dio en el 72 con Chupito también. Que en ese momento no había la televisión. Nada. Lo escuchábamos por los parlantes que había en la municipalidad. Pero fue también hermosísimo. Que hizo ese caballo. Y lo que logró. Y por eso que tengo una anécdota que siempre se la he contado Daniel. Así que la próxima vez la vamos a hacer realidad. Bueno, muchas gracias Gabriel. Y hasta cualquier momento. Gracias a vos Gabriel. Gracias. 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 Gracias.